Cada día que pasa en el mundo suceden cosas muy extrañas, fenómenos inexplicables que aún no tienen una explicación lógica, y es que hace pocas horas fueron reportados en diferentes partes del mundo sonidos inexplicables como si de una explosión se tratase en el cielo de varios países como Estados Unidos y Rusia. Los videos que van a ver a continuación fueron capturados hace pocas horas en varios de estos países, en los videos podemos escuchar como un extraño sonido diferente de las trompetas que por cierto se hicieron virales hace pocos meses, pero esta vez podemos escuchar un sonido aún más perturbador. Según varias fuentes oficiales, se trataría de la explosión misteriosa de Barça en el satélites, pero lo extraño es que el Instituto de Meteorología de Estados Unidos no pudo explicar directamente la procedencia de estos extraños sonidos, y tampoco se reportaron caídas de asteroides pequeños en los últimos días. Estos sonidos hasta ahora siguen siendo un misterio y siguen causando mucho miedo a varias personas alrededor del mundo. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Crees que sean naves extraterrestres que están entrando a nuestro planeta secretamente? ¿O simplemente se trata de la explosión de varios satélites? Déjame tu opinión en los comentarios, ya que este video ha llegado a su fin. Y el saludo del video de hoy es para Dani García, quien ha estado muy activo en los últimos días. Y esto ha sido todo por hoy, suscríbete y comparte el video con tus amigos y sin más que decir, buenas noches. Buenas noches.